Bienvenidos a una nueva clase, estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre algunos nuevos temas. Recuerden, hoy tenemos que aprender nuevas cosas. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre las cosas que estás aprendiendo. Vamos a repasar. Espero que nuestro amigo Sebastián haya podido ver el video de la clase pasada de tal manera de que pueda estar al tanto de lo que hemos trabajado en la clase anterior. Estamos hablando sobre esto. At work. Estuvimos hablando acerca de algunas ocupaciones, algunos trabajos, algunos jobs. Por ejemplo, tenemos aquí la denominación del job, del trabajo, y también la actividad, la cual realiza este trabajador. Por ejemplo, tenemos aquí un builder. ¿Qué es el builder? Sí, ¿quién es el builder? ¿Por qué podemos jugar la de esa que... ¿Quién es el baño? Ya, I'm going to see. Creo que más adelante tengo otro game. También tengo otro jueguito para poder hacerlo. ¿Ya? Ok, there it is. I was telling you, ¿no? For example, what is the activity? ¿Does a builder do this? The builder builds. ¿Right? Esta es la actividad. El builder, el constructor, ¿qué hace? Build, construye. ¿No? The doctor. What does the doctor do? The doctor helps. ¿Right? El doctor ayuda. ¿Verdad? The farmer. What's the activity? The farmer grows. ¿Verdad? El granjero, ¿qué es lo que hace? Pues, cultiva, produce. ¿Verdad? The football player. What does the football player do? He scores goals, ¿verdad? Anota goles. And the taxi driver, ¿qué es lo que hace? El taxi driver drives. Pues, no conduce. ¿Ya? Now, in this part, we are learning about affirmative and negative statements, ¿verdad? For example, Sebastián, please, you are going to read this part. That farmer grows carpets, he don't grow orange. Eso. Vamos, Sebastián. Repeat. Doesn't grow. Doesn't grow. Oranges. 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 Excelente. Entonces, en esta parte, pues, le estamos indicando de manera afirmativa. The farmer grows, ¿no? O sea, que ese granjero, pues, produce o cultiva carrots. Afirmative. Right? Afirmative. Y negative, he doesn't grow oranges. ¿No? Negativo, que él no produce o no cultiva los oranges. ¿Ya? That farmer grows, grows carrots, doesn't grow oranges. ¿Ya? Then we have here the other example. Please, Josué, you are going to read this example. My sister helps grandma. She doesn't help me. Excellent. Now we have here this sentence. My sister helps. Affirmative. ¿No? Ella ayuda. My sister helps grandma. And negative, you say, she doesn't help me. Ella no me ayuda. Okay? Affirmative and negative. ¿Ya? Finally, Caleb, please, read this sentence. A ver, are you there, Caleb? Well, this math, she doesn't teach art. Excellent. That's correct. ¿No? You say, mom teaches. ¿No? Affirmative. Mom teaches. Mamá enseña maths. ¿No? Negative. She doesn't teach art. ¿No? Ella no enseña art. ¿Ok? You have this. Affirmative and negative. Recuerda, cuando es affirmative, le agrego la S al final. ¿Ve? O si termina en H, le agrego ES al final. ¿Verdad? Y si es negative, siempre tengo que anteponer doesn't. Doesn't grow. Doesn't help. Doesn't teach. ¿Ok? Now, we were doing some examples on this part, and now it's time to... Ajá. To complete this activity. ¿Ok? Here. You are gonna write on this part... You're gonna talk about someone that you know. Pueden hablar acerca de su friend o alguien de su family. ¿Ya? You can say, like in this case, ¿no? My aunt. En este caso estoy hablando de my aunt. ¿No? My aunt is a taxi driver. ¿Ya? Now, Sebastián, you are gonna make your example on this part. ¿Ya? Caleb, you are gonna make your example in number three. And Josué, you are gonna write your example in number four. ¿Ya? You have to talk about your friends or relatives. Pueden hablar acerca de su friend o también algún familiar. ¿Ya? And the job that he or she does. ¿Ok? Let's write. Let's make the example, students. What do you think? You can say, my father, my mother, my brother, my aunt. ¿Qué número soy? Number four, Josué. ¿Ya? You say, my uncle, my friends, my cousin. ¿Ok? Etc. Etc. ¿Ok? 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 Josué, my aunt is a what? What do you think? You can use different, eh, different jobs, eh? Different jobs. It depends of you. It depends on you. Ok, excellent. That's correct. That's correct, Josué. Uh-huh. Very good, Sebastián. You have to tell us about the job. Ok, yeah, excellent. That's correct. What about your example, Caleb? Hmm? What do you think? Remember, Caleb, you can talk about anyone that, that, in your family, or could be friends, too. Ok? Ok? You can talk about your family or your friends. Yeah? Come on, you can talk about your uncle, your aunt, your friend, your cousin, your father, your mother, your brother. Yeah, etc. Ok, yeah, that's right, uncle. Ok, yeah, that's right, uncle. ¿Qué piensas? Tienes un trabajo diferente Puedes elegir lo que quieras Ok, muy bien, es correcto Es excelente, estudiantes. Están haciendo muy buenos ejemplos Se van haciendo unos ejemplos excelentes Ok, ya, eh, please Sebastián, start reading your sentence, ok My uncle is a motor bike drive Oh, very good, repeat please, uncle Uncle Excellent, very good Sebastián, thank you very much Please, eh, Caleb, tell me about your example My uncle is a electrical technician Eso, electrical technician, very good Now, eh, Josué, please, your example My uncle is a cook Very good, excellent Very good, boys, you are doing very well on this part Now, here You have to listen Yeah, you have to listen And then you have to write Ok, according to the sound Ok, this part For example, eh Caleb, eh, you are gonna do this part Yeah Sebastián, you are gonna do this part You are gonna complete on this part And Josué You are gonna complete this other part Ok, then Caleb, you are gonna do one more time this part And Sebastián, you are gonna complete this other part Ok You have the colors on this part Pay attention There it is Track 28 Unit 5 Lesson 2 Grammar Exercise 1 Listen and write This is a farmer His name is Zaid He doesn't grow apples He grows olives instead This is a football player Her name is Marisol She doesn't hit the ball She kicks and scores a goal Ok, one more time Pay attention Track 28 Unit 5 Lesson 2 Grammar Exercise 1 Listen and write This is a farmer His name is Zaid He doesn't grow apples He grows olives instead He doesn't grow apples He grows olives instead This is a football player Her name is Marisol He doesn't hit the ball She kicks and scores a goal Ok What do you think? What do you think? Have you got the answers? One last time One last time Ok? Vamos a poner una vez más Y en esta oportunidad Lo vamos trabajando por frases There it is Track 28 Unit 5 Lesson 2 Grammar Exercise 1 Listen Listen And write This is a farmer His name is Zaid He doesn't grow apples He grows olives instead Ok What is the answer on this part? Sebastián Have you listened? Pay attention He doesn't grow apples He grows olives instead What is the answer? Have you listened? He doesn't grow apples He grows olives instead Have you got the answer? Right? Is Zaid He doesn't grow apples He grows olives instead What do you think? What is the answer, Sebastián? He doesn't grow apples He grows olives instead Right? What is the answer? What should be the answer? Any ideas, Sebastián? He builds their olives A ver, a ver Pero recuerda, Sebastián Estamos hablando de un farmer ¿Verdad? Estamos hablando de un farmer ¿Qué es lo que hace un farmer? ¿Build? ¿Construye? ¿Seguro? ¿Are you sure? ¿Are you sure about the farmer? I'm gonna show you here I'm gonna show you here The... Let me see I'm gonna show you the flash card For the previous class Let me see Let me show you Okay, there it is No? Look at the jobs Look at the jobs Look at the jobs Look at the jobs Yeah You have something here Look The builder The builder Builds The doctor Helps Farmer What does a farmer do? I start, right? You must be careful about that You must be careful about that Yeah Okay Yeah Okay Yeah And Here we have another Another thing that I wanna show you Okay The grammar part The grammar part Who knows this is the grammar part Right Ajá Sebastián ¿Qué nos dice? Cuando yo tengo una oración que es Affirmative Cuando es afirmativo ¿Qué digo? ¿Qué sucede? Le agrego ¿Qué cosa? Una S ¿Verdad? Y cuando es negativo No le agrego nada Solamente Doesn't Le antepongo el doesn't Y ya En este caso ¿Cuál será lo correcto Sebastián? What do you think? Si esto es affirmative Si es una oración afirmativa ¿Qué le falta? What do you think? What do you think? It grow Ajá ¿Ya? Está bien el verb grow ¿No? O sea, el verbo está correcto Porque estamos hablando del farmer Es excelente El farmer grow Right Pero ¿Qué nos dice The rule? ¿Qué nos dice la regla? Que ya aprendimos la clase pasada ¿No? ¿Qué nos dice? Que cuando es una oración affirmative Cuando es una oración afirmativa ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Qué dice la regla? ¿Solamente pongo el grow tal cual? ¿O qué sucede? ¿Qué le agrego al final? Ve ahí está Inclusive de otro color That farmer Con eso es una oración afirmativa ¿Qué le agrego? What do you think? Sebastián, mira Tengo aquí grow S Eso La S Claro I have to add S Tengo que agregarle la S Claro Porque estoy hablando en tercera persona ¿Verdad? Eso nos decía la regla Entonces Ajá Pero recuerda que no es una S con apóstrofe ¿Ya? Es la S pero sin apóstrofe Solamente la S Nada más Eso es lo que se tiene que añadir ¿Ya? Ok Let's continue The other part says This is a football player Her name is Marisol She doesn't hit ball Very good Josué That is the answer Now the last part The last part says She kick An Ajá Ok Vamos aquí este Caleb También esta es una oración afirmativa Es una oración afirmativa Entonces ¿Qué le falta a este kick? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que le mencionaba Sebastián hace un momento ¿Verdad? Estoy hablando en tercera persona ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que hacer aquí? She Solamente kick ¿Qué me dicen mis oraciones afirmativas? ¿Qué me indican las oraciones afirmativas? ¿Ve? Me fijo aquí That farmer grows Afirmativo My sister helps Afirmativo Mom teaches maths Afirmativo Eso Excellent Caleb ¿No? The letter S ¿Ya? And finally ¿Qué dice? And football players Seguro que esa será la palabrita A ver Vamos a escuchar We're gonna listen one more time Ok, vamos a escuchar una vez más So pay attention Ok, one more time This is a football player Her name is Marisol She doesn't hit the ball She kicks and scores a goal And football player a goal Así nos dijo Are you sure? Guíate de las actions About the football player I'm gonna show you in this part And this way Ok Pay attention one more time Hits the ball She kicks and scores a goal ¿Qué nos dice? She kicks and... What? What else? Mira acá Tienes aquí una oración She kicks and... Football player a goal Así decimos What do you think? What do you think? ¿Cuál será la referencia? Hmm... Football player a goal Mira... Football player ¿Qué es lo que hace el football player? Hmm... That's the action, right? Football player score goals Entonces... ¿Cuál será lo correcto aquí? ¿Football player a goal? O scores... A goal Hmm... Listen Track twin She doesn't hit the ball She kicks and scores a goal Ahí está ¿Verdad? ¿Qué nos dice? She kicks... And... Scores... Con S She kicks and... Scores... A goal Right? She doesn't hit a ball She kicks and scores a goal ¿Ya? That is the correct answer So... Be careful about that Ya hay que tener en cuenta, chicos Y hay que guiarnos Pues no hay que guiarnos siempre De esto ¿Ya? The builder builds The doctor helps A farmer grows A football player scores goals The taxi driver drives ¿Ya? So... Now... In this part... We are gonna do this activity It says, ¿no? This farmer... Mira lo que nos dice aquí Que es affirmative O sea... Si es affirmative ¿Qué tengo que hacer? Grows bananas ¿No? She... Ahora me dice acá... ¿Qué cosa? Negative ¿Ok? Si es negative ¿Qué tengo que utilizar? Doesn't ¿Ok? Digo... She doesn't grow... ¿Qué cosa? Oranges ¿Ya? Ya... So... Let's start... Please... Number 2... Sebastián... Number 3... Caleb... And number 4... Josué... Ok... Let's do this activity... Ya... Fíjense siempre... Fíjense siempre... Affirmative... Negative... ¿Verdad? Esto nos indica... Si tengo que hacer una oración affirmative... O si tengo que hacer una oración... Negative... ¿Ya? So... Don't forget... I'm gonna... Place this... Here... Ok... No se olviden de la regla... Voy a poner aquí esto también... Porque es muy importante... ¿Qué nos dice la regla? ¿Qué nos dice la regla? Ahí está... ¿Qué nos dice la regla? Chicos... No se olviden... Aquí está... De manera... Affirmative... Cómo tengo que conjugar... Y de manera... Negative... Cómo tengo que conjugar... ¿Ya? Eso es... Very, very... Important... So careful about that... Ok... Mira Galeb... Eh... Dices... This doctor... Seguro que solamente será... Help... Si es affirmative... ¿Qué nos dice la regla para los affirmative? ¿Qué tengo que hacer? Ahí está... ¿Verdad? Eso es lo que sucede con los affirmative... Right... I'm gonna do something... I'm gonna mark... No... This is affirmative... ¿Verdad? Eso... That's much better... Eso está mucho mejor... Ya... And what happens with the negative... También tenemos aquí the rule... También tenemos la regla aquí... ¿Qué sucede con los negatives? ¿Verdad? Ahí está... Ajá... Ok... Eh... Ajá... Sebastián... Are you sure that you must use... Eh... Builder... Seguro que tenemos que usar la palabrita... Builder... En este caso... Ajá... Si ya hiciste correctamente aquí... Doesn't build... ¿Verdad? Ahora aquí... ¿Qué le agrego al build? Le agrego er... Seguro... Recuerda que cuando yo agrego er... Es para comparar... Para decir que es más grande... Más pequeño... Etcétera... Pero en este caso... No estoy comparando... ¿Verdad? Digo... This builder... Doesn't build houses... He... Ahí está... Pero seguro que es... Builders... Así tengo que ser... ¿Verdad? Ok... Excelente... That's correct... Caleb... Josué... Ajá... Ok... Ahora Josué... ¿Seguro que utilizo... Driver? ¿Seguro? Esa es la acción... ¿Seguro? La acción es... Driver... Con R... Al final... Ajá... Así como... Le estaba diciendo... A Sebastián... Hace un momento... La acción es... Builder... Ajá... Ok... Ok... Ajá... Ok... Ok... Sebastián... Pero... Le agregaré... Es... Sebastián... Seguro... Hemos dicho que se agrega... Es... Cuando... ¿En qué situación? Cuando el verbo... Termina en H... Cuando termine en H... Recién le agrego... Es... Teaches... Right... Pero si no termina en H... No tendría... Por qué agregar... Es... Perfect... Sebastián... Ahora sí está... Excellent... That's correct... He peels... Ajá... Ok... Eh... Ya... Josué... A ver... He drives... He drives... Y por qué le pones R al final... Nuestra regla dice que agreguemos R al final... O solamente se agrega S al final... Ajá... Hay que determinar lo siguiente chicos aquí... Ya... Todavía... Vamos... Vamos a... A mostrar eso... Ahí está mejor Josué... Ya... Pero igual... De todas maneras... Quiero hacer... La siguiente aclaración... Mira... Hay que determinar... Hay que determinar... El sustantivo... El sujeto... Y el verbo... Ya... Vamos a hablar un poquito de gramática... Eh... Un sustantivo... Pues es un sujeto... Es una persona... O en este caso... Es una profesión... O es una ocupación... Ese es el sustantivo... ¿No? Builder... Constructor... Doctor... Doctor... Farmer... Granjero... Fútbol... Player... Fútbolista... Taxi... Driver... ¿No? Conductor de taxi... Etcétera... Son profesiones... Son personas... Son los sujetos... Son los sustantivos... ¿Verdad? Ya... Y también tengo que... Diferenciar... De lo que es un verbo... ¿Cuál es un verbo? Es una acción... Pues no... O sea... Es lo que realiza... El sustantivo... En este caso... ¿Qué es lo que hace el Builder? Build... Y si hablo en tercera persona... Build... Construye... ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace el Doctor? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Helps... Ayuda... El Farmer... Grows... Cultiva... ¿Verdad? El Fútbol Player... Scores... Goals... Right... El Taxi Driver... Drives... Entonces... Diferencio... ¿Verdad? Sustantivo... Sujeto... Persona... Y... Verbo... Acción... La actividad que realiza... ¿Ya? Entonces... ¿Cuál es... El que va a sufrir la modificación? El sustantivo... Driver... No... El sustantivo es Taxi Driver... ¿A quién le tengo que modificar? ¿A quién le tengo que modificar? Es al verbo... Al drive... A la acción... ¿Ok? Agregándole la S respectiva... ¿Ya? Entonces... Entonces... En este caso... Ok... I'm gonna do something... Ya... En este caso... ¿No? Se tiene que modificar... Y se tiene que cambiar el sustantivo... Porque... Perdón... El verbo... Porque el sustantivo ya está aquí... This farmer... This builder... This doctor... This taxi driver... ¿Ve? Ya está mi sustantivo... ¿Ya? Entonces... ¿Qué es lo que tengo que modificar? Pues el verbo... O sea... La acción que realiza... ¿No? This farmer... Grows... She doesn't... Grow... This builder... Negative... Doesn't... Build... He... Builds... ¿Verdad? Estoy modificando solamente la acción... El build... El verbo... ¿Ya? Luego de doctor... ¿Qué tengo que modificar? Pues... El help... El verbo... ¿Verdad? This doctor... Helps... She... Doesn't... Help... Excellent... ¿No? Luego de quién voy a hablar en estos momentos... I'm gonna talk about... The... Taxi driver... ¿Verdad? The taxi driver... Entonces... ¿Qué tengo que decir? Tengo que modificar a mi verbo... O al verbo drive... En este caso... ¿No? Digo... This taxi driver... Doesn't drive a yellow taxi... ¿Qué es lo que hace? He drives... ¿Ve? Negative... Doesn't drive... Affirmative... Thrives... He drives... A black taxi... ¿Ya? Entonces... Chicos... A tener en cuenta... Este pequeño detalle... Sustantivo... Persona... ¿Verdad? Verbo... La acción... Ok... Vamos aquí... Here we have these... Some examples to do... I'm gonna place on this part... I'm gonna do something here... Ya... Ya... Dice... Look and write... ¿No? This teacher... Miramos aquí... ¿Qué será? Affirmative... Or negative... Maths... ¿Verdad? Luego tengo acá... She... Affirmative... Or negative... English... Ahora miro aquí... Digo... This man... Affirmative... Or negative... Con respecto a tenis... Observo la imagen... Ya... He... Será... Affirmative... Or negative... Football... Ya... A ver... You're gonna do something here... I'm gonna show you this... So... Now... Eh... Sebastián... You're gonna do number one... Caleb number two... Josué number... Eh... Three... And... Four... Ok... Let's start... A ver... Vamos... Remember... ¿Ah? ¿Cuál será la... The action? ¿Cuál será la acción que realiza teacher? ¿Verdad? Dice... This teacher... Don't forget about the rules... Ok... No hay que olvidarnos... De las reglas... Ya... They are really important... Mmm... Where is it? Ya... No... Aquí está... I'm not placed on this part... Sorry... O... Philip... ... A... O... Sebastián, observamos, tenemos un ejemplo con teacher también, a ver, ¿cuál será the action? ¿Cuál será la acción que realiza el teacher? Porque si me pones help, help es una acción que realiza ¿quién? The doctor, ¿verdad? The doctor helps, pero el teacher, ¿qué hace el teacher? What do you think? ¿Cuál será esa acción que realiza el teacher? Ok, Caleb, that's correct. Vamos, Josué, come on, your example, please. What do you think? A ver, vamos, vamos, Sebastián, ¿ya encontraste el verb? Tienes que fijarte, mira, mira, Sebastián, te dice aquí, maths, ok, doesn't grow maths, seguro que tendrá sentido utilizar el grow, recuerda que el grow es the action, ¿cuál es la acción de grow? Es la acción de cultivar, ¿verdad? Entonces, seguro diré, this teacher doesn't grow. Ah, Caleb, antes que me olvide, Caleb, pay attention on this part, quiero que prestes atención acá, mira, completa la oración, completa la oración, dice English, she teaches English, mira la pizarra, mira la pizarra, is that English? ¿Será English esto, Caleb? Porque si me dices acá, she teaches English, ya, this is affirmative, estás afirmando que she teaches English, is that correct? Si, si, si observas la imagen, está correcto decir eso, that she teaches English. Ok, Josué, hay que determinar lo siguiente, sujeto y verbo, ¿verdad? Vamos a poner acá, subject, subject, sujeto, player, ¿ok? Y el verb, el verbo, ¿verdad? La acción que realiza, ¿ya? Play, ¿ok? Entonces, te pregunto, este, Josué, ¿cuál será lo correcto? ¿Qué tendrás que usar en este espacio? El sujeto, eso, el verbo, right, ¿y qué dice la regla? ¿Estará correcto que yo solamente use play? Digo, this man play tennis, ¿qué te dice la regla? ¿Qué te dice la regla? Eso. Claro, ¿ya? Ok, Sebastián, me estás indicando, she doesn't grow, ¿seguro? ¿Seguro que es grow, grow, grow maths? ¿Tendrá sentido? Esta teacher, esta profesora no cultiva matemáticas. Are you sure? Caleb, she doesn't teach English. Yeah, now it's correct. Ahora sí tiene lógica, pues, ¿no? She doesn't teach English, ¿no? Es obvio, ¿verdad? Si me pongo a observar. On the board, she doesn't teach English, ¿no? A ver, este, Josué, ¿qué falta aquí? This man, y luego, Josué, a ver, quiero que analices, quiero que analices lo siguiente, Josué, ¿ya? Recuerda que en esta sección lo único que tienes que escribir es el verbo, no el sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verbo que tienes que utilizar? Pues, es el verbo play. Ahora, ¿qué nos dice la regla con respecto a los verbos? Cuando es afirmativo, ¿qué tengo que hacer? Eso. Perfect. Ahora sí, ¿no? This man plays tenis. Excelente. Está correcto. Ahora, miramos y observamos la siguiente oración. Ya, vamos a poner tu check respectivo acá. Plays, ¿no? Así como de Caleb doesn't teach. Ya, ahora mira acá, Josué. Dice, he doesn't score goals. Seguro que hay la necesidad de poner esto, score goals, fútbol, si estás usando el verbo play anteriormente. Aquí también deberías utilizar el mismo verbo, el play. Nada más. O sea, no hay necesidad de que agregues más cosas, ¿verdad? This man plays tenis, ¿no? Este, esta persona juega tenis. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Juega o no juega fútbol? Entonces, ¿qué dirás acá? Eso. Ahora, ¿qué te dice la regla, Josué? Que cuando es negativo, pongo ese. ¿Qué te dice la regla aquí? ¿Qué pasa con los negativos? ¿Le agrego o no le agrego ese? This teacher, eso, Sebastián, excellent. Ahora sí, pues, no. This teacher doesn't teach. Oh, yeah, pay attention, pay attention. Hay que leer el contexto, Sebastián, ¿ya? Encontraste el verbo adecuado. Ese es el verbo, el verbo teach. ¿Qué cosa es teach? Es enseñar, teach. Perfecto. Pero quiero que te fijes en el contexto, en toda la oración. Dice, this teacher, ¿está hablando de qué? De maths. Ahora, fíjate en la pizarra y dime, ¿será affirmative o será negativo? ¿Será afirmativo o será negativo? Si hablamos de maths, de matemáticas. Entonces, esta teacher, ¿enseña o no enseña matemáticas? What do you think? Vamos, Sebastián. Vamos, Sebastián. Vamos, Sebastián. You can do this. This teacher does teach math. Claro. Entonces, enseña matemáticas, ¿verdad? Porque ahí la vemos en la foto. Entonces, si ella enseña matemáticas, ¿será afirmativo o será negativa esta oración? Claro. Es affirmative. Entonces, recuerda que toda oración afirmativa ya no lleva el dasen. Recuerda que el dasen es solamente para negativo. ¿Verdad? Nos fijamos en el cuadro superior. ¿Ve? Oración affirmative. ¿No? That farmer grows. Oración negative. ¿De qué manera? He doesn't grow. ¿Ok? Te das cuenta, ¿no? La diferencia. Affirmative y negative. Entonces, de acuerdo a nuestra imagen, de acuerdo a nuestro contexto, pues, esta teacher, ¿no? Me está diciendo que sí es afirmativo. Sí afirmamos que ella enseña matemáticas, ¿no? Ahí podemos ver la pizarra. Entonces, ¿cómo será mi oración? ¿Cómo será mi oración? Affirmative. Eso. Ahí nada más, Sebastián. Si es una oración afirmativa, ¿qué le falta al final? ¿Hm? Solamente pongo teach. ¿Nada más? A ver, fíjate en el ejemplo. Eso. Ajá. Y estás muy cerca, Sebastián. Hay alguito más que falta. Fíjate aquí en este example. ¿Qué hemos dicho? Cuando termina en H una oración afirmativa, ¿qué sucede con ese verbo que termina en H? ¿Qué le tienes que agregar? ¿Qué piensas? Eso. Ahora sí está perfecto. Excelente. Ya. Ahora sí. Very good. ¿No? This teacher teaches math. Negative. Excelente. Josué también. Very good. Ok. Now it's time to read your examples. Ahora sí. Vamos a leer nuestros examples. Adelante. Please, Sebastián. This teacher teaches math. Ajá. Teaches. Vamos. Repeat. Teaches math. Teaches math. Excelente. Very good, Sebastián. Eh. Please, Caleb, your example. She doesn't teach English. Excellent. She doesn't teach English. Very good. Now number three and number four, please, Josué. This man plays tennis. Ajá. He doesn't play football. Excellent. Very good. Ok. Ya. Be careful about that, chicos. Ya. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer este tipo de oraciones. Affirmative, negative. Recuerda que el verbo se va a modificar en las oraciones. Affirmative. Ya. Para las oraciones afirmativas. Ok. Now we are going to do very fast this reading. Nos dice aquí lo siguiente. Listen and repeat. We have new words. For example, tenemos la word here, young. ¿Qué será young? Es para hablar de una persona joven. Ya. What is work? Lo que estábamos haciendo, ¿verdad? El verbo, la acción de trabajar. For example, I work at a school. Yo trabajo en el colegio, ¿no? He works at a bank. Él trabaja en el banco. She works at a supermarket. Ella trabaja en el supermercado. Etc. Ya. La acción de trabajar. Work. Job. What is job? Es la ocupación. ¿Verdad? ¿A qué se dedica alguien? For example, a teacher, a cook, a taxi driver, an engineer, an architect, ¿no? A businessman, ¿no? Si de pronto es un hombre que hace negocios, etc. Ya. Ok. You have here. Young, work, job. And this is the verb use. El verbo usar. Ok. Use. Ya. Now look at this part. Aha. Tell me. Sebastián, what can you see? What's this? Is this a city or a town? What do you think, Sebastián? Is it a city or a farm? City. City, right? Es una ciudad. This is not a farm. No es una granja. This is not a town. This is a city. Now, please, Caleb, tell me. Is this a real city or is a model? What do you think, Sebastián? Model. Excellent. It's a model. It's a model city, right? Aha. For example, you have here a person, right? Which is into this model city. Yep. Here. You are going to listen and you are going to read this reading. Ok. So pay attention. People all over the world play with building bricks. They are a favourite toy for boys and girls, young and old. But do you know, you can work with building bricks? That's right. Great. There's a job called a master builder. Cool, right? Yes, but it's not easy. There are only about 40 master builders in the whole world and they work hard. It can take months to build a big model. Master builders use a lot of bricks too. One model of a German football stadium has got 1.3 million bricks. Paul Shan is a master builder. Paul says, just build, build, build. He thinks it's good to build different things, not just what's on the box. Don't build the house and the space ship, Paul says, build your family pet. Ok. Here we have some important details, right? Aha. What is this, Josue? What's this? What's this? De qué está hecho? Building bricks. Excellent. Building bricks, right? Oh, they're so interesting. Yeah. Uh-huh. Is there, is there here a really important detail? Que nos dice? That there is a job called master builder, right? There is a job called what? ¿Cómo se llama este trabajo? Master builder, right? No, and this is, uh, it's not an easy job. No es un trabajo fácil, right? Eh, Sebastian, please tell me how many master builders are in the world? What do you think? How many? Yes. Ah-ha, yeah, but how many? ¿Cuántos hay? One, two, three, four, five, twenty, thirty, fifty, sixty? How many? ¿Cuántos master builders existen en todo el mundo? 40. Ah, 40, right? There are 40 master builders in the whole world, en todo el mundo. Yeah, this is not an easy job, right? It's amazing. It's amazing. Parece bien bonito, bien, bien bacán, pero it's not easy, no es fácil. For more than master builders in the whole world, right? Eh, they work hard, no? Uh-huh. Eh, for example, they use a lot of building bricks. Usan bastantes building bricks, right? Right? For example, eh, Caleb. Eh, the football stadium, no? A model of a German football stadium. How many building bricks has it got? Hmm? How many bricks has it got? Jale, ¿cuántos bricks se ha usado para este model of the German football stadium? Hmm? Vamos, you have, you have the answer in the reading. Tenemos la respuesta ahí en el reading. Now we are talking about German football stadium. How many buildings, bricks, or how many bricks has it got? Have you got the answer? Vamos, Caleb. Read this part. Quiero que leas esta parte. ¿Qué nos dice aquí? A ver. ¿Caleb? A ver, vamos, vamos, Caleb. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Caleb? Caleb is not here. Josué. A ver, vamos, Josué. What do you think? One model of German football stadium has got 1.3 million bricks. Eso. 1.3 million. Can you imagine? There is a lot. There's a lot. There's a lot. There's a lot. The building bricks. No? 1.3 million bricks you can use. No? Oh, it was used. Yeah? Aha. Now, we are going to read and we are going to circle the answers on this part. Yeah? Please, Sebastian, you are going to do this, number one. Josué, number two. Y ahí con esto vamos a terminar, ya, chicos. Caleb, number three. And Sebastian, number four. Yeah? A ver. Come on, let's do it. Let's do this part. Alright, Sebastian, what do you think? What should be the answer on this part? It says, building bricks are a favorite toy for only young boys, young and old people. What do you think? Fíjate, fíjate on the reading. Fíjate aquí en el reading, ok? Josué, aquí te dice lo siguiente, ¿no? A master builder. What's the answer? Works or plays with building bricks? You have the answer on this part, too, ¿no? Donde hablamos del master builder. Number three. Caleb. ¿Qué nos dice aquí? Is not a... What is not? Is not an easy or a cool job? Yeah? Read, read this part, too. Sebastián, yeah, very good, Sebastián. Number one. There, that's the answer. Young and old people. And number four, Sebastián. What's the answer? To become a master builder. You build what? What do you have to build to become a master? What's on the box? Or lots of different things? Okay, very good, Sebastián. Yeah, that's the answer, ¿no? Oh, sorry, sorry. Sebastián, te dice aquí, to become a master builder. O sea, para que seas un master builder. To build. Tienes que construir, ¿qué cosa? Lo que te viene en la caja. What's on the box? Or lots of different. ¿Qué? Ok. Caleb. There is something that says on this part. Hay algo que te menciona en esta parte. No te dice, it's not. O sea, es una oración negativa. It's not what. It's not what. It's not a cool job. O sea, no es un trabajo chévere. It's not a cool job. What do you think? What do you think? Vamos, Josué. Tú nos dice aquí. A master builder. ¿Qué es lo que hace a master builder? ¿Works o plays with the bricks? You're talking about a master, ¿eh? Vamos, Caleb. Vamos, Caleb. ¿Qué nos dice acá? Inclusive está marcado, ¿ah? Está marcado aquí. Está resaltado en esta parte. A ver, vamos, Caleb. Vamos a leer esta parte, Caleb, ¿ya? ¿Qué nos dice hasta aquí? A ver. What do you think, Caleb? Vamos, vamos. You have to read this part. Vamos a leer esta parte. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Ah, ok. Ya te diste cuenta, ¿no? Te dice que es cool, pero... It's not easy. Entonces, ¿cuál será la respuesta aquí? It's not cool o it's not an easy job. Vamos, ¿dónde está Josué? Por favor, tienes que darme la respuesta, Josué A master builder Ok, o vamos, Sebastián, a ver Si ayudamos a Josué en esta parte Dice, a master builder ¿Cuál será lo correcto, Sebastián? ¿Qué piensas? ¿Works? ¿O place with bricks? Work Claro, excelente Tiene que ser works, pues no Porque es su trabajo Es un master builder ¿Ya? Ok, Sebastián, please Read your answer Number one Ok Sebastián, read your answer, please Building bricks are favoured with toy for young and old people Very good, excellent Number two, please Josué, read your answer A master builder works with the bricks Excellent, very good Now, please Kaleb, number three It's not an easy job Excellent, no, it's not an easy job No es un trabajo fácil Right Now, Sebastián, number four Please, your sentence Welcome, a master You built lots of different things Excellent Very good Ok, boys Now, we have to stop on this part You did it very well Thank you very much See you the next class Goodbye, Sebastián Goodbye, Kaleb Goodbye, Josué Goodbye, students Goodbye, teacher Goodbye, Kaleb Goodbye, Josué Goodbye, boys See you the next class Take care Bye, Josué Bye, Josué